¡Vamos a bailar! ¡Esta noche! ¡Esa es para ti, mamita! El servidio de Zoronova se va a poner a cotorrer y bachillear. ¡Celular arriba, Zoronova! ¡Celular arriba! ¡Placo! ¡Y esta se baila! ¡Fristante jalando! ¡Con el sonido! ¡Para el sonido ya es en presente! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora! ¡Desea que haya un pañuelo! ¡Baila! ¡Fristante! ¡Gordado de mil colores! ¡Con el sonido! ¡Desea! ¡Desebrunque de Nueva York, Barrio! ¡Maldito! ¡Malmascota de Leti! ¡Latifier! ¡Raca Estrario! ¡El impresionante Jaxi! ¡Nosva York! ¡Contigo Super Rookie, Ricky Madrazos! ¡Súper Rookie! ¡Súper Rookie! ¡Dejarte ir yo no quiero! ¡Desea esta noche no se están de ensiga bailando! ¡Bailando con su labia! ¡Ninjumale! ¡Ha llegado! ¡Contigo Super Rookie! ¡Se ha reportado! ¡Discomóvil Cafetero! ¡Ha llegado! ¡Todos los chicos de Nadia en Presente! ¡Las chicas de Nadia en los invitados no admiten el besoño! ¡Qué deseo! ¡Muy malas! ¡Oba gratis! ¡Discomóvil Cafetero! ¡Las calles no sé a dónde ir! ¡Desorientado con unido no sé qué hacer! ¡Nuestro único quedado es pensar en ti! ¡Y este corazón a ti te va llamándote! ¡Es una noche para Davis! ¡Y este corazón a ti no lo quiere hacer mal! ¡Es que le hace falta! ¡Y toda la organización Pave! ¡Ya llegaron esa noche! ¡Todos los infamosos del barrio! ¡El infamosos Piri! ¡Los infamosos del barrio! ¡Organización Pave! ¡Te vas! ¡Son sonido! ¡Juanito Live! ¡Hagamos historia con el Blanco Mix! ¡Y sonido de Serenova! ¡Sí señor! ¡El sonido de Serenova y Blanco Mix! ¡Y grávame la Tania! ¡Nueva York! ¡Desde Puebla para todo! ¡Ahora! ¡En Nueva York! ¡Estoy bajando por las calles, no sé a dónde ir! ¡Desorientado con un nido, no sé qué! ¡Baila hermosa! ¡Mar! ¡Sí señor! ¡Ahora! ¡Qué bonito baila en esta noche! ¡Qué cosa! ¡Una bonita canción, una bonita ronda! ¡Ay te vas, te vas! ¡No me dejes corazón! ¡No me dejes! ¡Te vas, te vas, te vas, te vas! ¡Y lo más que te vas, te vas! ¡A la hermosa rumberita! ¡Que no te vuelvo a pasar! ¡Así baila! ¡En la playa estudio! ¡Oye qué perrón! ¡Esta noche chubidubi! ¡Échale mi chubidubi! ¡Te vas, te vas, te vas! ¡Y lo más que me duele! ¡Me vuelvo a dejar más! ¡Me vas, te vas, te vas! ¡Y lo más que me duele! ¡Ay te vas, te vas, te vas! ¡Y lo más que me duele! ¡La chinita! ¡Del Flaco Mix! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Eli! ¡De parte del Flaco Mix! ¡Eli! ¡Ay, corazón! ¡Somos los drags conchetando banquetas al Flaco Mix! ¡No sé a dónde ir! ¡Después mi estado con un nido no sé qué hacer! ¡Eso sabor de bueno! ¡Y sonido de Zeranova! ¡Para todas las chicas de Zeranova! ¡Esa noche! ¡Esa noche para Marquitos, Pavel! ¡3, 2, 1, organización, Pavel! ¡Echénle Marquitos! ¡3, 2, 1, organización, Pavel! ¡Qué bonito vaina la Tania, Nueva York! ¡Hagá más historia, Tania, Nueva York! ¡Esa noche para el sonido de Denver y su amor peruano! ¡Acá vamos y Sonia! ¡Tania, Nueva York! ¡Ahora tenemos una Tania, Nueva York! ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Discomóvil, Cafetano! ¡Qué bonito se escucha! ¡Esa noche para San José, Tetla! ¡San José, Tetla, 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 Tetla! ¡Y la hermosa Lesslie! ¡Ay, Lesslie! ¡Para Jesús Moreno! ¡Y Saritos Blancos! ¡Qué bonito apellido, Jesús Moreno! ¡Chulo tu apellido! ¡Sí, señor! ¡Échale mi, Lesslie! ¡Ahora! ¡Te vas, te vas, te vas! ¡Y lo más que me duele! ¡Canchuvi-dubis! ¡Recordando a Oliver! ¡Que Dios obtenga su santa gloria! ¡Venga, Sansón! ¡Para las pequeñitas, para Jensi! ¡Para Lisbeth! ¡El sonido Jensi! ¡El impresionante desde Brooklyn, Nueva York! ¡Para Jimmy, la preciosa Katherine! ¡Hermosa Katherine! ¡Para Tony! ¡Y sonido Latifier! ¡Ya llegó el sonido Latifier! ¡Esa mascota! ¡Que fuimos! ¡Solido Rocaseño y la gente de Brooklyn, Nueva York! ¡Uno que madrazo de madrazo! ¡Solido Rocaseño presente! ¡Ya se va la cumbia, se va la cumbia! ¡Cuál es el sonido que traspasa frontera! ¡Súper Luque! ¡Ya se va la cumbia! ¡Cumbia! ¡Hum andadie! ¡Vaviva! ¡Solido 16p! ¡Que proyectenss! Gracias.